Ah, creo que la rata, ah, creo que la rata abuela ya se fue, porque, porque este día va a ser el peor. Ah, ahí viene, voy a ir con la rata abuela, o chuela, o mamuela, ay, 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 por eso caminaba aquí, ah, claro que nadie se escucha que me ha pedido, ah, ahora me voy a salir mi pierna. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto?